El día de hoy nos encontramos desde el hermoso municipio de Tocancipá, Cundinamarca, con el señor personero, el doctor Juan Sebastián Segovia, quien nos va a conocer su trayectoria, experiencia y hoja de vida que por supuesto va a poner al servicio de toda la comunidad tocancipeña. Muchas gracias por atender nuestro medio de comunicación, como siempre, bienvenido. Muchas gracias Victoria por la invitación, me encanta poder hablar en este caso con Canal 8 y poder contarles un poquito de lo que ha sido llegar aquí al municipio de Tocancipá y arrancar esta gestión que llega con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar por el municipio y sobre todo por los derechos de cada uno de los ciudadanos. Claro que sí, una hoja de vida y una experiencia bastante importante acá en La Sabana. Bueno, venimos de trabajar en muchos sectores, arranqué en el sector privado, trabajé con Ernst & Young, con Megalini del Banco de Bogotá, trabajé con el SENA Regional Cundinamarca, Jurisdicción Especial para la Paz, asesoré a la Alcaldía de Pacatativa. Bueno, teníamos un recorrido cuando llegamos aquí a La Sabana de Bogotá, a La Sabana Centro, inicié en las personerías como personero de Cajicá, aquí muy cerquita, vecino. Pasé mis cuatro años desde 2020 hasta ahorita, hace poquitico, hasta febrero del 2024 y en este momento arrancamos gestión aquí con toda la energía, con todas las ganas en el municipio de Tocancipá. Con toda la experiencia, pues soy abogado, especialista en contratación estatal, en derecho sancionatorio, en alta gerencia, también administración de empresas y maestría en gestión de organizaciones. Venimos con todas las ganas, toda la disposición y sobre todo con la energía para trabajar por los ciudadanos de Tocancipá, que es lo que más nos interesa, lo que más nos importa. Los queremos muchísimo y vamos a sacar adelante muchos proyectos que de pronto ahorita ya te contaré un poquito más. Claro que sí, una experiencia bastante enriquecedora que pone al servicio de toda la ciudadanía, no solamente de Tocancipá, sino de la región, señor personero. Estábamos hablando fuera de cámaras en referencia a la lupa que ustedes le ponen a los niños, niñas y adolescentes acá del municipio, los entornos escolares seguros, de las recomendaciones, de esa comunicación asertiva que debemos de tener con ellos de manera permanente. Bien, estamos priorizando los temas que debemos trabajar desde la personería y hemos detectado que en el municipio algo muy importante es trabajar por las familias. Estos temas de violencia intrafamiliar y la protección de los niños, niñas y adolescentes para nosotros va a ser prioridad en este periodo. Entonces, cuando hablamos de las familias, lo más importante es que la base de las familias, que son nuestros niños, primero, estén cuidados, segundo, crezcan con una cultura de cuidado, sepan las líneas de atención, a dónde acudir si tienen algún problema y que los podamos proteger desde pequeñitos. Y ahí está nuestra base, solo esta semana, arrancando, ya hicimos capacitaciones en los colegios, atendimos a más de 600 niños, les llegamos y les enseñamos a dónde acudir si tienen un problema, si tienen que denunciar algo, si se tienen que quejar, a dónde llegar, líneas de atención, las rutas de atención, importantísimo. Pero este tema lo tenemos que crecer. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos es crear un centro de conciliación para trabajar los conflictos del municipio directamente, acá, sin llegar a los juzgados, sin necesidad de ir a los juzgados, que podamos hacer cosa juzgada desde la personería con un centro de conciliación propio y, sobre todo, gratuito, como le gusta a la gente, gratuito, que podamos atender las necesidades de la gente. Entonces, sí, estamos priorizando, y tú tienes toda la razón, los niños, niñas y adolescentes van a ser nuestra prioridad en el municipio, como muchos otros temas, no vamos a descuidar nada en el municipio de Itocancipá. Señor Personero, que va de la mano con otra pregunta, y es en referencia a las líneas de atención y los canales de comunicación que tienen a disposición de la ciudadanía. ¿Han realizado ustedes un despliegue muy importante de la mano con profesionales que nos encuentran acá acompañando estos procesos comunicativos de los canales, de cómo podemos acudir a la personería? Bien, tenemos varias formas de acudir a la personería. Primero, ya nos conocen, ya conocen la personería, yo llego acá a coger las riendas de una entidad que viene funcionando, y viene funcionando muy bien, y es conocida en el municipio. Entonces, para el que de pronto no lo sabe, necesita la personería de Itocancipá, se acerca a la Casa de la Justicia, pregunta por la personería, y ahí están nuestros profesionales, todo nuestro equipo dispuesto a ayudarle. No sólo para asesorarlo, si tiene que hacer una tutela, le hacemos la tutela, los derechos de petición, le colaboramos con los derechos de petición, y por supuesto le vamos a dar una atención íntegra. Si no es de nuestra competencia, le vamos a decir a dónde ir. Entonces, que de pronto el tema es para que lo trabajemos con inspección de trabajo, le decimos cómo, qué decir, y a dónde acercarse para que lo atiendan de la manera más adecuada. Le damos todo el acompañamiento, lo mismo con comisarías de familia, o con todas las instituciones, inspecciones de policía. Entonces, primero eso. Pero además de eso, si de pronto, dice, no, no me queda muy fácil acceder, nos pueden buscar en redes sociales. Y si, ojo a esto, si nos escriben por redes sociales, es como si vinieran acá a pedir una atención. Nos pueden buscar en Facebook, Personería de Tocancipá, Instagram, Personería de Tocancipá, tenemos TikTok también. O incluso pueden buscar nuestra página web, nos pueden escribir por allí, y con todo el gusto nosotros estamos para atenderlos. También tenemos un correo electrónico, contáctenos, arroba, personería, yontocancipá.gob.co. Entonces, tenemos todos los medios para atenderlos y para poder estar presentes y pendientes de las necesidades de los tocancipeños. Claro que sí, que están a servicio de toda nuestra comunidad. ¿Cómo ha sido el trabajo articulado con la Alcaldía Municipal y el acompañamiento que ustedes desde el Ministerio Público les han realizado? Bueno, primero hay que hacer una aclaración. Nosotros somos un ente autónomo porque también somos ente de control, valga la cuña, porque si tienen alguna queja sobre funcionarios de la Administración Municipal, recibimos la queja y nosotros adelantamos la investigación, disciplinamos, si es el caso, sancionamos a aquellos funcionarios que se porten mal. Pero, además de nuestra autonomía, estamos para colaborar, coordinación armónica con las instituciones del municipio. Eso lo que quiere decir es que si hay un programa del municipio que necesita el acompañamiento de la personería municipal, vamos a estar ahí pendientes, sobre todo como garantes de los derechos fundamentales. Somos el Ministerio Público y lo que hacemos es cuidar a la ciudadanía. Por ejemplo, la Administración Municipal, en una labor que nos parece muy loable, cuidando la seguridad de todos los habitantes, adelanta jornadas de vigilancia en las noches. Eso es necesario en nuestro municipio porque necesitamos mantener la seguridad. Y, en algunas ocasiones, se necesita el acompañamiento de la personería para cuidar que no se sobrepasen en el uso de la fuerza. Ahí estamos presentes, pendientes de que el ejercicio de la fuerza pública se realice de la mejor manera y hacemos el acompañamiento como garantes, Ministerio Público, de los derechos de cada uno de los ciudadanos. Eso lo hacemos constantemente. Claro que sí, temas como siempre lo referimos de interés general. Y, por último, el cronograma, la hoja de ruta que nos puede adelantar en los próximos días. Bueno, estamos acá para crecer como institución. Entonces, este año esperamos, y venimos con toda la voluntad de hacerlo, crear el Centro de Conciliación del municipio de Tocantzipá. Esperamos ampliar nuestra planta. Vamos a intentar hacer una reestructuración para crear una nueva delegatura y fortalecer el tema disciplinario, tener instrucción y juzgamiento que acá se puedan sancionar funcionarios de la Administración Municipal si se portan mal. No quiere decir que vengamos a hacer el coco o asustar a la gente. No, esto es para trabajar, sobre todo por una comunidad. Y, sobre todo, brindar una mejor atención. Estamos analizando la posibilidad de crear una nueva sede para tener doble atención, tanto en Casa de Justicia como en un lugar que nos quede más cerca. Y algo muy importante, cuña, próximos programas que vamos a hacer. Desde el área de comunicaciones estamos pensando llegar a la comunidad en sus casas. Ir a la casa de los ciudadanos tocancipeños, a brindar los servicios de la personería de Tocantzipá, casa a casa. Lo vamos a trabajar de manera conjunta con las juntas de acción comunal. Queremos trabajar de la mano también con las vedurías. Y la idea es que podamos traer toda esa experticia de nuestros funcionarios a los hogares de los tocancipeños. Vamos a hacerlo, estamos lanzando ese programa. Es como la cuña que estamos aprovechando en este momento, en este medio, para ir diciendo que estamos sacando nuevos programas desde la personería de Tocantzipá. Claro que sí, de la mano, por supuesto, también con nuestro medio de comunicación que está allí muy pendiente y atento a todo lo que ustedes nos quieran compartir. Doctor Juan Sebastián Segovia, gracias por atendernos y muy atentos a todas estas noticias que nos van a comentar próximamente. Muchas gracias, Victoria. Un saludo para ti, para todo el Canal 8 y la audiencia en importante que tienen en Canal 8. Muchas gracias por atendernos aquí desde la personería de Tocantzipá. Gracias.